Sé que estoy perdida y sé que estoy volviendo sin tu amor, sin tu calor y por tu adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que estoy perdida y sé que estoy volviendo sin tu amor, sin tu calor y por tu adiós. Sé que estoy perdida y sé que estoy volviendo sin tu amor, sin tu calor y por tu adiós. Estoy perdida y sé que estoy perdida y sé que estoy perdida. ¡Muchísimas gracias!